¡Vámonos! Y rápidamente cierra Pumas las líneas Buena pelota por este acostado Tocan de primera intención Quiere Gerardo Campo que se la dejan pegar ¡Es peligrosa Charlin! ¡Le acaba pegando! ¡Qué cerca! Y dice Frigiero ¡Qué está pasando! El disparo de Charlin Le pegó con derecha cerca del poste de Heidi Ahí en la sonrisa de Lara Apenas arrancando el partido Toca la puerta el equipo de Pachuca Te recupero Ileana para irme con Teneba Pues eso, el Pachuca que conocemos Con estas jugadoras que son tan peligrosas Como lo es Charlin y Mónica Ocampo El toca el espacio, ya pasó Mete el cuerpo, aérea, saca el disporo Y atrás, perfecto Barreras La va a mandar a tiro de esquina Metió el cuerpo, sacó el riflazo de pierna derecha Y Barreras evita que caiga el primero Mandando la pelota a tiro de esquina Y también también del lado de Pachuca Lo que está haciendo Oscar Torres con Fabiola Ibarra Que es una jugadora que es mucho más ofensiva Sí, totalmente El servicio buscando el segundo poste Alcanzan a conectar Allá aparece Padilla Alcanza a quitarse la marca Pero se meten ciertos problemas Por eso es que acaba poniendo este balón Para su fortuna no puede controlar La Ibarra Será entonces movimiento de banda Quedó una futbolista Pati Terán derribada En este momento te digo ¿Quién es? Es Aérea Es Aérea, ¿verdad? ¿Vieron algo? Me parece que tiene un choque de cabeza Con la que estaba en esa zona No lograr apreciar quién era la jugadora de Pachuca Sin embargo, se ve que le duele bastante Sin embargo, el neurólogo que está presente Pendiente de los protocolos de conmoción No se acerca Entonces, me parece que tal vez no es la cabeza ¿O no le han hecho la seña? No, sí, sí es un golpe de cabeza El que se acaba llevando En la parte del rostro, más bien Con Dani Con Blue es la que sí, justamente Es una jugada 100% futbolística Pero ella iba a buscar el rechazo defensivo Y sí, se tiene que prevenir Porque de golpes fuertes Ella está bastante dolida Y bueno Parece la nariz, ¿no? Y recordar a la gente que Aérea ya Tuvo una fractura de nariz Ya jugó con Máscara Entonces, claramente le preocupa bastante este tema Muchas jugadoras que han pasado por eso Te cuentan que después les cuesta mucho trabajo El tema de volver a cabecear Incluso la misma de Neisha Muchas veces nos preguntamos El por qué no cabecea dentro del área Y ella cuenta Que es justamente porque sufrió un impacto Bastante fuerte alguna vez Y se quedó con un poco de Pues de trauma Claro No, y cómo no Cualquier tipo de operación Que sufra una futbolista Te cuesta trabajo regresar a la cancha Pues Pati ya nos dirás Pero no se ve bien, ¿eh? A Ariel Ahí está el interior que decíamos de Godínez Empieza el bailoteo Se le va cerrando el ¡Poosh! Sacó el tiro centro Que se estrella en el travesaño El recentro El rebote que queda justo en Heidi Apareció Ibarra Sacó el tiro Pero esto es lo que logra Charlín Corral En un tramo donde no parecía absolutamente nada Saca este tiro Que se estrella en el travesaño Llegó Nieto Tocó para Ibarra No alcanza a acomodarse Pero Pachuca Estaba haciendo de agua chocolate Y el travesaño se interpone Lo que te genera Charlín No es una jugadora Que se quede fija, ¿no? El tema de que en esta ocasión Se mueve un poquito Hacia la banda derecha Por parte de Pachuca Y acaba generándote esto, ¿no? Se descompone totalmente La línea defensiva de Pumas Con este tiro Que era como un tiro centro Acaba sorprendiendo a Heidi Que reacciona de buena manera Sin embargo La jugada más clara hasta el momento Nada más y nada menos que a Katie Pero hasta ella se rió De decir ¡Ah, caray! ¡Wow! ¡Qué equivocación en el saque de meta! ¡Y Borra le pega! ¡Y el puño de Heidi! ¡Así le pegó! ¡Así voló! Y así termina la jugada Tuzas después del error En la salida de Pumas ¡Inteligente! Ahora Ahora Inteligente sí Pero ir con el puño Es arriesgado, ¿no? Y más entendiendo Que el balón está mojado ¡Claro! Vaya, al final le funciona Y hace una gran atajada A Heidi sin duda Pero según dictan Los cálones Era más bien Con la palma de la mano Muy buena respuesta, Pati ¡Expimas! ¡Ah, mira! Parece fuera de hogar No se acaba señalando Si ya se señaló ¡Qué golazo hizo Charly! La recepción y el tiro es brutal Pero sí se levantó antes la bandera Y sí, creo que es correcta Me parece que por medio cuerpo No, por más Es un cuerpo completo ¡Pero qué golazo! ¡Qué bárbara! Vean nomás como la baja Y vámonos De derecha y luego de izquierda No, no, no Lo de Charly de verdad es espectacular Es una gran jugadora El silbatazo Se perfila bebé Le va a pegar Con pierna derecha ¡Sí saca el tiro! ¡Qué cerca! La gente pensaba que era gol Porque se estrella En la red Pero por fuera No le pegó con tanta fuerza Un poco más de colocación Ahí está Sio Frichero Que dice Tim Múnich ¡Ja, ja, ja! ¡Armitra dice! ¡Vámonos! Pero se incorpora La siguiente semana Ya pasó la pelota Ocupo el disparo Jaime perfecta Hubo error en la cobertura Dirce no pudo medir bien la pelota Se le acaba patinando Llegó Campo No con mucho ángulo de disparo No había fuera de lugar Alcanza a sacar el zurdazo Pero Heidi lo hace maravilloso Con la pierna tapando el disparo El movimiento del campo Es perfecto Al espacio A la espalda de Dirce Desgraciadamente Dirce No puede sacar ese balón Sin embargo Bien lo mencionas Heidi lo hace De excelente manera En la forma de defender De Chavero Que le engancha Y barra Le pega y barra Y otra vez la deja escupida Ahora sí Llega Charvino Alcanza a tener el ángulo de disparo Se mantiene con la posición Está dentro del área Se busca el apoyo Kenti le pega Me pareció a mano Kenti sigue La deja para atrás Le pega ¡Campo adentro! ¡Gol de Pachuca! ¡Cúntense! Tienes el fútbol en tus manos Acabó dejando la pelota libre Y peligrosa Heidi Aprovecha perfecto Charlin Y se la dan A quien le habla de tú A la pelota Y pone un pase a la red Con esto Tuzas Lo están ganando 0-1 En Seú ¡Gol de Ocampo! Gol por la protección integral Con este gol Apoyamos a 10 mujeres En situación de vulnerabilidad Para mejorar su calidad de vida Gracias a JRP Seguros Fundación Televisa Y TUDN Ahí estaba la jugada Así llegó el disparo Y Tuzas me parece Que cobran factura Porque habían sido mejores En el partido Ileana Sí, ese balón que Suelta Heidi Ahí en el rechace ¡Puf! ¡Qué golazo! ¡Qué bien de Moni! Pero todos vienen De un rechace De una jugadora de Pumas El último Es del rechace De Dania Padilla Que cae ahí En los pies de Moni Porque Kenti lo intenta Rechaza a Pumas Y al final La jugadora estuvo En el lugar Correcto Para tirar ese valor Pero la pelota va abierta Le va a dar tiempo De regresar a Pumas Aunque Charlin Cambia la velocidad Ya se mete al área Ya hizo una finta Ya sigue conduciendo El set ¡Gol de Pachuca! ¡Gol de Pachuca! ¡Gol de Pachuca! ¡Conta el set! ¡Tienes el fútbol En tus manos! ¡Gol de Charlin Adotado por Sean! ¡Qué forma de desbordar! ¡Qué forma de llegar! ¡Pode el servicio! Y cierra la pinza Perfecto Sean Le regresa la cortesía Del partido Frente a Cruz Azul Y ya Pachuca Lo está ganando 2 a 0 a Pumas Gol por la protección integral Con este gol Apoyamos a 10 mujeres En situación de vulnerabilidad Para mejorar su calidad de vida Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN ¡Increíble la de Charlin! Las dejan mano a mano Bien lo decíamos ¿No? Pumas estaba buscando Meter un gol Sin embargo El 2 contra 2 En la defensiva Acaba regresando Las jugadoras de Pumas Sin embargo Atraídas por el balón No se dan cuenta A Chavero No le da cuenta de marcarla Y van Y Sean Metiendo su primer gol En la liga de NXFM Dice el árbitro que juegue Que no va a pitar Hasta que ponga La pelota en movimiento Mejor dice Vámonos Termina el partido En Seúl Pachuca Se lleva el triunfo De visita Y le pega 2 por 0 A Pumas Y le quita La marca perfecta La marca perfecta